El Barrio Centenario fue convocado mediante perifoneo a una reunión que tenía como objetivo realizar el cambio de directiva, la cual se llevó a cabo ante la presencia del señor alcalde, el ingeniero Roberto Viñán, y de un grupo de moradores y moradoras. Carlos Arevalo, expresidente del Barrio Centenario, nos da a conocer quienes conforman la nueva directiva. El presidente del barrio para el periodo 2014-2015, el señor Elbreza de la Mar, como vicepresidente, el licenciado Segundo Herrera, y como secretaria, la señora María Girón, tesorera, la doctora Enís Soto, y cinco coordinadoras y cinco coordinadores. Como coordinadora principal, la licenciada Gladys Arango, como coordinadora principal de parte de los hombres, mi persona, Carlos Arevalo. En cuanto a la existencia de dos directivas en este barrio, el señor Arevalo indicó que la desunión continúa, a pesar de que los miembros de la otra directiva han sido convocados a las reuniones que ellos realizan, por lo que se ha procedido a tomar las decisiones entre los que asisten. Ahora mismo están un paso adelante, ya que son el primer barrio que está organizado. Hemos hablado con el señor alcalde, la preferencia tiene la directiva, que es reconocida por el municipio para la fecha que es establecida, el día 20, donde estarán las autoridades, reina y pueblo en general, y amigos que nos visitan desde las diferentes provincias del país donde viven Macareñas. En lo que se refiere al baile, manifestó que los inconvenientes son la causa del espacio del local y de la no colaboración de algunos moradores con la venta de productos, restándole ganancias a la directiva organizadora. El local es muy pequeño, y otra cosita, pues más que cuando uno hace las actividades, no hay colaboración de algunos moradores. ¿Qué pasa? Si nos hacemos actividad, pues por favor que cierren ellos, lo que hacen es vender y restan pues esos fondos. Ellos venden más que los de la directiva y eso no es justo. Supuestamente la directiva tiene que tener preferencia por lo que está recaudando fondos para las festividades porque no es cosa fácil. Finalmente realizó una invitación a todos los moradores del barrio Centenario a una reunión para el próximo sábado, donde se tratarán asuntos importantes para el inicio de actividades. A esta reunión están llamados también los miembros de la otra directiva con el propósito de hacer unión, fortalecer y mejorar las relaciones de los moradores. Respecto a que haya la unión del barrio, nosotros no tratamos de desunir a nadie, más bien queremos sumar antes que restar y ponernos de acuerdo. Como siempre lo he hecho por los canales de televisión, por la radio, también invitándolos que necesitamos la presencia de ellos también, pues para que haya un diálogo y concordar todo en beneficio del barrio y del pueblo de Macara. Para Maxi Noticias, Olga Ortiz.